Estamos observando un jardín de cactácea ubicado en la entrada principal del jardín botánico hacia el estero olivar. Este jardín de cactácea se hizo producto de la erosión que produjo el estero olivar en el temporal del año 84, que fue uno de los más grandes que se tenga recuerdo en los últimos 20 o 30 años. Y esa área que fue carcomida por el estero fue rellenada con rocalla y con parte del material que se obtuvo de la demolición de la refinería azúcar de vía en el Mac Crab, a fin de formar una estructura que nos permitiera evitar que en el futuro nuevas avalanchas o avenidas del estero produjeran el mismo daño. Y eso se cubrió con el suelo de acá de la zona, maicillos fundamentalmente, y dada la condición de suelo que quedó, se terminó enfrentarlo con cactus. Aquí hay cactus de México, las opuntas que estamos viendo, y opuntas también chilenas, y también algunos ágades que son plantas liliáceas que tienen otro origen, no son parientes de las cactáceas, y han podido responder perfectamente al crecimiento, florecen normalmente, producen frutos. De hecho, la gente lleva muchos frutos de acá para comer, pues las opuntas mexicanas producen las famosas tunas, que son en su mayoría comestibles. Y hasta el momento, los nuevos fenómenos de ocurrimientos torrenciales que han habido, no han producido daño, el trabajo quedó muy bien hecho, el temporal del año 97 no produjo daño en esta zona, y esperamos que a futuro no ocurra eso. Además hubo un refuerzo con engavionados en el sector aledaño del estero mismo. Aquí estamos viendo un cactus chileno, el equinopsis chiloense, que fueron traídos acá ya adultos, por cuanto estos cactus crecen muy muy lentamente. Nosotros tenemos cultivos de semillas de este cactus, y hemos medido crecimientos de apenas 2 centímetros al año. Por lo tanto, estos cactus que estamos viendo, perfectamente podrían tener en terreno, qué sé yo, 80 años, o incluso llegar a los 100 años, dado el escaso crecimiento que tienen en la naturaleza. Es el cactus más típico del paisaje de Chile central, fundamentalmente cuarta y quinta región. Y estas plantas que estamos viendo aquí son ágaves, en realidad estas plantas recuerdan un poco lejanamente a nuestros chahuales, nuestras pullas, pero no tienen absolutamente ningún parentesco con las bromeliáceas, sino que son liliáceas. Están en realidad más emparentados, son parentes de los ágaves, y de otras plantas como los lilium y esas cosas. Son de origen del hemisferio norte americano, muy comunes en México. De esta planta, de una de estas plantas se saca el tequila, y también se produce fibra en México a partir del tratamiento de las hojas. Acá en Chile se usan para separar...